hola que tal amigos de youtube bienvenidos les saluda real forever señores vamos a realizar un vídeo pequeñito tutorial informativo ya para hablarles de la copa de la viuda negra que acaba de llegar a fortnite así que nada señores vamos a empezar con el tutorial donde le crees señor a toda la persona que utiliza mi código de creador si se agradece muchísimo día a día apoyándome con mi código muchas muchas gracias la verdad gracias también a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla ahora mismo muchísimas gracias por el grandísimo apoyo la verdad es que este mes ha recibido un apoyo grandísimo de todos ustedes al igual que los demás pero este mes como que venga muchísimas más así que muchas muchas gracias por el gran apoyo la verdad es que día a día vamos hacia adelante tiene sin más nada que decir vamos a hablar de la copa de la vida negra muy elegante tal cual como le estamos viendo ahí no competir en la copa viuda negra de duos el 11 de noviembre está muy chulo y muy elegante esto saber si quiere que no vamos a dar mucho detalle de este tema ya que la verdad es algo que ha llegado pues venga de hoy entonces pues vamos a decirle lo más importante y ya luego más adelante le estaré haciendo un vídeo más detallado del tema que andamos un poquito pues corto de tiempo pero venga vamos a ver es tal cual es siempre lo mismo que en todos los torneos un nuevo árbol de marvel se entrega a las sombras sobre el tiempo para marlos con serie en esta semana la copa de vida negra esto está bien 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 grande apuntaba la copa que compartir el miércoles 11 o sea señores estamos a 10 esto es mañana ya ya esto está aquí señores venga creo que no podré no tendré tiempo a hacer otro vídeo de esto pues más detallado no creo pero venga aquí está todo lo mismo si los horarios oceanía a las 8 hacia a las 10 oriente medio a las 15 centroamérica europa a la 18 centroamérica brasil a las 22 centroamérica y norteamérica a la 00 el 12 de noviembre norteamérica del oeste a las 3 centroamérica 12 de noviembre ya vendría siendo el 12 de noviembre pues venga señores a ver que vamos a estar en directo en este evento transmitiendo así que si eres nuevo suscríbete activa la campanita para que esté con nosotros en este torneo este en torneo y evento va a estar muy muy pero muy interesante como siempre les digo señores entrar a las reglas ya que son muy muy importantes y de ello pues ahí no podemos enterar de unas que otras cositas que nos puedan privatizar de informarnos o recibir un premio al momento de entrar al torneo no saber que tengo varios vídeos de la autenticación en dos pasos que te estaré dejando por aquí y por aquí o no sé por ahí están apareciendo al final del vídeo también tendrás vídeo de la autenticación dos pasos saber que estos vídeos han ayudado a más de 400 mil personas de 500 mil personas ya demasiado no muchísimo así que saber que también te ayudarán a ti si no te ayudan pues estaré ayudando a unos que a otros a ver que venga son demasiado y algunos que otras veces no alcanzó a ayudar pero estaría al pendiente no vamos a ver señores las reglas del torneo leerse a la 100 casi siempre son las mismas no y otra cosita los sistemas de puntuación para poder entrar está está bien fácil de cero o sea los puntos lo ponen pero igual puede participar deteniendo cero puntos en la liga abierta y de ahí y de haciendo como apuntó sea es modo arena pero venga no no pasa nada vamos a ver por aquí donde están los aquí está aquí está lo que queremos sistema sistema de puntuación viuda negra 25 puntos primer lugar 10 puntos segundo lugar tercer lugar al cuarto tenemos cinco puntos del quinto al octavo tenemos tres puntos del noveno al dieciséis agos tenemos un punto o sea si quedas en el lugar 9 como en el 16 ganarás un solo punto si queda en el 5 como en el 8 ganarás tres puntos así que no pierda no pierdas el control un poco con estos datos son muy importantes vamos a ver los demás señores es que en la en el primer venga señores aquí hay premios por el rato hay muchísimo en europa tenemos 1200 premios en costa este tenemos 750 a diferencia de los demás torneos teníamos 800 aquí mil aquí pero vemos que en costa este tenemos 750 premios en costa oeste tenemos 350 premios en brasil tenemos 300 premios en asia tenemos 150 premios en oceanía tenemos 150 premios también y en oriente medio tenemos 150 premios la verdad es que encuentro que son muy pocos premios para los demás servidores pero es lo que nos toca respetar a lo que marvel hace y forma y no ya que es una colaboración entre ambas empresas y que la verdad está bien chulo todo esto leerse las reglas para que se informen y para que no puedan perder no vayan a perder quizás la oportunidad de estar dentro dentro del juego sí y es muy importante tener en cuenta esto así que nada señores viendo el informado un poquito breve todo esto dejaré los links en la descripción de este vídeo para que vayan y se informen sí que es muy importante estar informado de todo lo que tiene que ver con el juego e igual si no quiere entrar a los links pueden venir a formar puntocom simplemente tienen que poner aquí forma y puntocom y ya cuando simplemente pues le ponga esto que descargue la página viene la noticia y en noticia deslizas hacia abajo y aquí te aparecen a competir en la copa de viuda negra el 11 y ahí estará apareciendo todo toda la información que hemos reencarcado en todo esto y aquí están las reglas muy importantes las reglas del juego repito deben de ver la mejor entren a la regla y olvídense lo demás porque esto aquí le va a brindar mucho más información y será de más vital importancia así que nada señores sin más nada que decir nos vemos y hasta la próxima